Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial Ahora vamos a ver como crear una composición de bandas Landsat Muy bien, esto lo podemos hacer desde la página globis.usgs.gov Seleccionamos nuestra área de estudio y podemos descargar previo registro o gratuitamente cualquier imagen Muy bien, tenemos que las imágenes Landsat 7 son operacionadas por el programa de su mismo nombre, por el gobierno de Estados Unidos Y esto es una imagen compuesta por 8 bandas espectrales que pueden ser combinadas de distintas formas Para obtener varias composiciones de color u opciones de procesamiento Entre las principales mejoras técnicas respecto a su antecesor son el satélite Landsat 5 Se destaca la adición de una banda espectral, sería la banda pancromátrica Y esta tiene una resolución de 15 metros, cuenta con mejoras en las características geométricas y radiométricas Y una mayor resolución en la banda térmica Bueno, quienes estén involucrados directamente en este tema lo conocerán de maravilla Aquí también tenemos un documento técnico que nos permite conocer mayor información de cada banda Los detalles y también las combinaciones comunes Sin más, vamos en ArcGIS Vamos, agregamos como cualquiera, cualquier otra imagen Una vez que hemos descargado el archivo se lo descomprime Y podemos agregar nuestras imágenes Bien, aquí yo tengo, voy a agregar hasta la 8 en esta Están 2 en la 6, no la voy a agregar Esperamos un momento y que nos cargue las imágenes Y podemos iniciar a hacer las composiciones En este caso voy a usar el analista de imagen de ArcGIS Pues lo que es una herramienta que nos permite hacer una de composiciones con mayor facilidad Reduce tiempo, todo esto Muy bien, por ejemplo Si estábamos acá Decíamos que la banda Este, bueno, aquí tenemos los valores de la banda 1 Que más para Para monitoreo de ecosistemas acuáticos, sedimentos Y aquí también tenemos la La descripción de cada uno La banda 3 especialmente Absorbe La reflectancia de la vegetación La 4 del agua Y así cada uno Vamos a iniciar a hacer una composición La primera Que sería la La RGB La 321 Bueno, esta imagen Compuesta en color lo más cercano A lo que podemos ver Es como tener Una vista real Y este es muy útil Para el estudio de hábitats acuáticos Bueno, la desventaja es que puede ser un poco Un poco borrosa Por la misma combinación de las bandas Entonces procedemos en ArcGIS Seleccionamos la banda Del 1 al 3 Y aquí tenemos un icono en Processing Que nos dice Composite Bands Hacemos clic Y nos compone automáticamente nuestra banda Pero bien aquí este está El orden sería el Estaría la 3 pertenecería a la 1 Y la 1 a la 3 Esto vamos a las propiedades Y aquí en Funciones La pestaña Funciones En Composite Bands Function Function Podemos este modificar Entonces subimos La banda 1 Sería el final Porque si recuerdan Es 3, 2, 1 3, 2, 1 Ok Aplicar Ok Aquí ya tenemos un color verdadero Como Podemos visualizar claramente Ya que es este Se puede Se puede Tener en RGB Este Vamos a hacer otra composición Por ejemplo Vamos a verla La 4, 3, 2 Ya Esta tiene Cualidades similares a la imagen anterior Sin embargo Esta ya incluye el canal infrarrojo cercano Sería la banda 4 Los límites de la tierra del agua Son más claras Y diferentes tipos de vegetación Son más evidentes Esta fue una combinación popular Creada por Lanzas de MSS Ya que no tenía una banda infrarrojo media Entonces vamos a ver La combinación sería 4, 3, 2 Vamos seleccionamos la banda 4, 3, 2 Composita Vamos Vemos en las propiedades Y subimos Era 4, 3, 2 Ok Aplicamos Ok Vemos que Estamos en lo correcto Siguiendo los pasos Ahora vamos a hacer una La composición Vemos la La 7, 4, 2 Esta tiene propiedades similares Bueno a la anterior Y con la mayor diferencia Es que la vegetación es verde Esta es la combinación de bandas Que se seleccionó para el mosaico Lanzas global Creado por la NASA Este nos sirve perfectamente Para determinar vegetación 7, 4, 2 Seleccionamos la 7 4 2 Composita Vamos a las propiedades Cambiamos Cambiamos el orden 7, 4, 2 Ok Aplicamos Correcto Y aquí podemos ver este Bueno Que resalta la vegetación Y también También vemos En color verdadero Bueno Esto sería Podemos hacer una infinidad De De composiciones De acuerdo Bueno A nuestras necesidades A nuestro trabajo de estudio Y aquí Bueno Este documento Es muy Muy bueno También les voy a compartir El enlace Y aquí un detalle Más quiero aprovechar Es este En la barra De Image Analysis Este analiza Bueno Nos permite hacer Una gran cantidad De funciones Por ejemplo Supongamos que yo tengo Bueno Tengo Mi área de estudio Este entre Estas dos partes Ya Entonces vamos a ver Como trabaja Con gran facilidad Con los archivos Raster Voy a cargar La imagen De acá arriba Hasta las siete Voy a hacer este Acá arriba otra Con Me voy a quedar Con El color Verdadero Bueno Esta Esta la voy Eliminar Y aquí Voy a combinar Voy a hacer El RGB Bueno Entonces Eliminaría Todas Esta Si me quedo Con la inicial Creo Un RGB Creo Creo Un RGB Y elimino Bueno Las otras Imágenes Vamos a ver Las aplicaciones Que podemos Usar Por ejemplo Yo quiero hacer Un mosaico Porque mi área De estudio Esta aquí Entonces yo selecciono Las dos imágenes Las dos imágenes Y aquí Un mosaic Puedo crearlo Pero aquí Este como Estos valores Oscuros Me van a dañar La imagen Entonces voy a seleccionar El máximo Porque el negro Creo que tiene valores De cero Entonces Solo que me trabaje Con los valores Máximos Bien Me ha creado El mosaico Podemos ver Visualizar Por decir Mi área De estudio Estaba aquí Y solo me interesa Esta parte De la imagen Selecciono El mosaico Y aquí En processing Tengo aquí La herramienta Clip Que me permite Cortar Lo pulso Me lo hace Automáticamente Si aumentamos El zoom Puedo ver Que solo ya Tengo mi Área de estudio También existen Otras aplicaciones Por ejemplo Aquí puedo calcular El El índice NDBI O también Seleccionar Cualquier Este composición Y Aplicar Filtros O las mismas Funciones Que se mostraban Anteriormente Por ejemplo Insertar nueva función Y aquí Tenemos un Sin número De De funciones Bueno Esto Cuando ya Hayamos Culminado Podemos Grabar Nuestra imagen Raster Aquí tenemos Un botón Para guardar Podemos Guardar Y podemos Especificar El directorio Y el nombre Y el nombre Del imagen Raster Que hemos Trabajado Esto sería Lo principal De la composición De imágenes Si bien Esta Herramienta De análisis De imágenes De raster Tiene Tiene Una mayor Cantidad De opciones Solo Sería De revisarlos Bien Sin más Quiero aprovechar Para agradecer A todos Quienes me Siguen En el blog Y ayudan A ser Cada día Más grande Que me siguen En el Fed Por Twitter Facebook Google Flirt Youtube Y no olviden Suscribirse Hasta pronto